Acá estamos con un enchufe en el cual tiene una hermosa ilusión óptica Bueno, estaría visto bien la cerraluz ahí, bien la cerraluz y la ilusión óptica de los amigos de su tubo, está acá Quiere los ojitos Vamos a tocar los ojos Ahí están Ahí está uno Tiene los dos ojitos Ahí están los dos ojitos Perfecto Perfecto Vamos a ver los dos ojitos Se ve un ojo Vamos a ver otro Vamos a poner un poquito más de azul Porque acá están los ojitos Ahí están los ojitos Está la nariz Está la boquita Ahí están los ojos Está la nariz y la boca Bueno Los ojos Vamos a verlo de bien cerquita La nariz A verlo de bien cerquita Vamos a ver los ojos Esa es uno Esa es uno Bien Esa es el otro Bien Ahí están Los ojos La nariz en la boca bien, son menos apáuticas para que lo disfruten los amigos de Youtube vamos a tapar un poquito la boca ahí y será hasta otro video si Dios quiere con un poquito de ocurrencia podemos mover un poquito la boca pero ahí está la héroes de báutica los ojos la boquita bien ahí está y lo vamos a dejar con la héroes de báutica con la héroes de báutica con los ojitos para abrir y la boquita ahí ahí y y y y y y y y Gracias.